Los casos por COVID-19 continúan aumentando en nuestro país, siendo la variante Omicron la principal responsable. Sin embargo, una segunda razón podría estar pasando desapercibida, la cual sería el uso de mascarillas. Realizamos un recorrido por las principales calles de Lima para saber si los peruanos la utilizan correctamente. Lamentablemente, el panorama no fue el que hubiésemos deseado. De acuerdo al médico infectólogo del INS Luis Pampa, los últimos datos científicos arrojan que la variante Omicron se contagia principalmente por las vías respiratorias, siendo el uso de las mascarillas nuestra principal medida de prevención. Por otro lado, información recién publicada en estudios nos grafican que Omicron, que es la nueva variante, tiene una predilección por la vía respiratoria alta. Hablamos de fosas nasales, hablamos de boca, de orofaringe. La vía respiratoria alta es el lugar ideal para esta nueva variante y obviamente se va a transmitir con mayor facilidad que otras variantes por esta peculiaridad. Entonces, ante eso es importante que mucho más aún reforcemos el correcto uso de la mascarilla, tanto por la nueva variante, que es un nuevo contexto epidemiológico que actualmente estamos en el país, y también por lo que ya sabemos de la forma de transmisión de esta infección, que es la infección por COVID-19. En ese sentido, el galeno del Instituto Nacional de Salud recuerda a la población cuáles son las principales características que deben tener las mascarillas para que su uso sea efectivo contra la variante Omicron. Primero hablemos de la mascarilla simple quirúrgica, que es una mascarilla que hemos utilizado desde el inicio de pandemia. Esta mascarilla es una mascarilla económica, accesible, tiene un filtro adecuado. Lo que pasa es que esta mascarilla no tiene un buen ajuste. Nuestro rostro es diferente en todos nosotros, tiene curvaturas diferentes, fisiológicas, y obviamente esta mascarilla no permite un buen ajuste al rostro. Si tú ves acá, se siguen formando espacios. Por más que yo lo cierre, aún se generan espacios. Entonces, lamentablemente esta mascarilla no tiene un buen ajuste, no tiene una buena adherencia al rostro. Y si hay una persona que está estornudando y está transmitiendo la enfermedad, pues va a pasar por estos espacios, la COVID-19. El porcentaje de filtración de esta mascarilla es 20 a 30%. Realmente es un porcentaje bajo, utilizando la sola. Por otro lado, tiene la mascarilla de tela, que esta mascarilla, pues, desde el inicio de pandemia también se utilizó en el país. Muchas personas la han utilizado. El problema de la mascarilla de tela es la filtración. ¿Por qué? Porque tiene muchos huequitos. Mira, incluso esta mascarilla, que es una mascarilla bordada, esto hace que su filtración sea muy inadecuada. Puede ser que el ajuste sea adecuado, no jale bien al rostro hacia atrás, pero lamentablemente la filtración es inadecuada. Esta combinación de la doble mascarilla, tanto la de tela por encima, que me da mejor ajuste, y la quirúrgica por debajo, que me mejora la filtración, es una combinación adecuada. Esta es una buena combinación. El porcentaje de filtración de esta combinación llega de un 75% a un 85%. La mascarilla KN95, por otro lado, tiene un buen porcentaje de filtración. La membrana es muy adecuada. Las curvaturas que tiene esta mascarilla se adaptan bien al rostro y en la parte del tabique nasal, donde va, tiene un fierrito, un plástico que se adapta a nuestro tabique, a las distintas formas de tabique, porque realmente son diferentes. Entonces, cuando uno se coloca esta mascarilla, uno se adapta bien al rostro, se ajusta bien, ¿no? Y incluso adapta el tabique nasal a esta mascarilla y uno, ¿cómo comprueba que realmente está bien adherido al rostro? Haciendo esta prueba sellado, soplando y jalando. Esto significa que hay una buena adherencia al rostro de la mascarilla. Esta mascarilla, utilizando la sola, puede llegar a tener un buen porcentaje de filtración de un 85% y un 75% a un 85%, hasta un 90%. ¿Qué más se podría hacer para mejorar este porcentaje? Es estos sujetadores posteriores, ¿no? Que se enganchan en las liguitas y van hacia atrás de la cabeza. Eso, en esta mascarilla, aumenta su porcentaje de filtración hasta un 95%. Y de la doble mascarilla también se puede jalar hacia atrás y puede llegar hasta un porcentaje de filtración de un 90% a 91%. Entonces, ambas combinaciones son las que más se recomienda. En otro momento, Pampa recordó que la capacidad de filtración de una mascarilla se va desgastando conforme transcurre el tiempo y de acuerdo al tipo de actividad que realizan las personas, por lo que la mascarilla se debe desechar cuando se encuentre deteriorada. Finalmente, el médico del INS exhortó a la población a cumplir las medidas de prevención dadas por el gobierno, sobre todo para cuidar a aquellas personas que tienen un factor de riesgo más más alto frente al COVID-19.